Buenas tardes A ver, hoy voy a intentar poner musiquita de fondo A ver si soy capaz de poner música sin que se escuche en el altavoz ¿Se oye la música? Yo creo que sí, ¿no? A ver Un segundín Un segundín rápido Vengo ya A ver, a ver, a ver Bueno Lo vamos a dejar así Si se oye bien Si no se oye Pues para la próxima Buenas tardes Dos semanitas sin hacer directo Pido perdón He tenido un poco de lío He tenido vacaciones también Pero hemos vuelto Además, hoy va a ser el primer día que lo voy a grabar Para poder subirlo a YouTube Y así el que no pueda verlo ahora Pues ya lo tiene en YouTube El directo entero Vamos a ver si lo puedo grabar todo bien Es la primera vez que lo grabo Pero bueno, yo creo que sí Voy a poner también el teléfono Para que se vea la tabla Como hago siempre Y me voy a abrir una cervecita Porque hoy me apetece una cervecita A ver Vamos a ver La música no se oye Bueno, no pasa nada A ver, a ver, a ver Amiga, conéctate Se conecta Sí, pero en vertical Ahora sí No A ver Sí, lo que pasa es que va con un poquito de retraso Pero ahora se va a poner en horizontal Ya veréis A ver Pues no Siempre hay algún problema, ¿eh? En realidad Ahora sí Ahora sí Bueno ¿Qué vamos a hacer hoy? Ya lo avisé Que íbamos a hacer butter chicken Hice en el canal Un vídeo hace tiempo De pollo tica masala Es muy parecido Lo único que el butter chicken Como dice el nombre Lleva mantequilla Y tomate triturado también ¿Vale? Os voy a hacer un resumen De los ingredientes que vamos a utilizar Os lo pondré otra vez Porque ya lo puse hace dos días Os lo volveré a poner por Instagram Para que los tengáis Y ya veréis Que como Si lo hacéis en casa No os vais a arrepentir Vale Voy a colocarlo por aquí Yo lo voy a ir diciendo Es una receta fácil Top Y que encima Puedes guardar en la nevera Y te va a aguantar unos días Incluso congelarla ¿Vale? No es la típica receta Que tengamos que hacer Y comer en el mismo día Y yo creo que Excepto la gente Que es aficionada A los restaurantes indios Es una receta Que poca gente suele hacer en casa Vale Chicken El pollito De verdura Una cebollita Y ajo solamente Me gusta hacer recetas Con mucha verdura Pero en esta ocasión Cebolla y ajo solamente De especias Jengibre en polvo Comino en polvo Pimienta negra Pimentón Y la más importante Garam masala El garam masala Bueno Masala Para el que no lo sepa Es una palabra india Que significa mezcla El tika masala Significa mezcla De pollo Sería la traducción literal Mezcla de pollo Pero es la mezcla de especias Que utilizas para cocinar el pollo Cada familia en india Tiene su propio masala Su propia mezcla de especias Y la usan como Casi como una tradición familiar No todo el mundo tiene la misma mezcla Pues Esto mira Esto por ejemplo tiene Tiene Comino Cilantro Canela Cayena Pimienta negra Clavo Nuez moscada Y cardamomo ¿En qué depende en cada familia? En la cantidad que utilizan De cada cosa Ellos tienen Muchos cuenquitos chiquititos Y para hacer su propio masala Pues tienen su propia receta Que suele ser secreta De las cucharadas Que utilizan Para hacer su propio masala Aquí te vienen Los ingredientes que tiene Pero no te viene Lógicamente La cantidad que utilizan Para hacerlo Es súper importante ¿Vale? Esto tiene De todas las especias Que tenemos aquí Menos el pimentón Pero Lo único que hacemos Es potenciar aquellos sabores Que esto ya tiene Y que queremos que sepan más Como es el caso del comino Como es el caso de la canela Si fuésemos a utilizarla Y todo lo demás Cardamomo Que no vamos a utilizar Porque necesitamos muy poquito Y esto ya lo tiene Etcétera Entonces hemos dicho El pollo La cebolla El ajo Las especias Nata Muy importante Tomate triturado No tomate frito Tomate triturado al natural Y Mantequilla Para adornar Podemos utilizar Cilantro Perejil Incluso hierbabuena Yo creo que no le iría Nada mal O Nada Pero bueno Ya sabéis que un toque verde A las cosas Siempre hace que resalte Mucho más el color Y como esto va a tener Un color como rojo Y naranja Le va a venir súper guay Así que Vamos a ponerlo Por aquí detrás Y vamos a empezar a darle Bueno Esta receta La vamos a hacer entera En una sartén ¿Vale? No vamos a manchar más Lo único que vamos a manchar Es Una olla Para hacer el arroz Voy a ponerme por aquí Mi sartén Me voy a abrir La cervecita Que hace calor ya Y me apetece una fresquita Esta misma vale Porque agua ya bebo Mucha durante el día Pero cerveza no tanta Esto no puede faltar aquí A vuestra salud Y vamos a empezar Seguro que va a estar delicioso Yo creo que va a estar delicioso La verdad Esta receta como tal Nunca la he hecho Lo que sí que he hecho Ha sido el ticamasala Que como os he dicho Es muy 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 parecido Lo único que aquí Lleva mantequilla Y eso le va a dar Mucha más velocidad Mucho más Va a rebajar La potencia de la especia Pero le va a dar Mucha más entuosidad Y melosidad Entonces Vamos a preparar el pollo En mi caso Voy a utilizar dos pechugas Lo que os digo siempre Si estás solo o sola Puedes utilizar una Y si sois más Pues más Lo único que tenéis que hacer Es multiplicar las cantidades Que yo voy a ir utilizando Para que así os de Dos pechuguitas de pollo Cogeré un plato para ponerlo En esta ocasión Hay muchas recetas Hay muchas recetas Por ejemplo En la receta que hice Del ticamasala Dejé marinando el pollo Un día antes En esta ocasión No lo vamos a dejar marinando ¿Vale? Lo vamos a hacer del tirón Porque al final Lo que quiero es que sea Una receta que podáis hacer En casa Sin tener que estar Tanificando demasiado Y muchos y muchas No tenemos mucho espacio En la nevera Entonces nos va a venir bien Si lo quieres dejar marinando Las mismas especias Que vamos a utilizar Para hacer la salsa En menor medida Se las puedes poner Y lo dejan marinando Toda la noche ¿Vale? Y lógicamente Va a tener más sabor Pero vamos Con la salsa Que vamos a hacer Va a tener sabor Más que de sobra La cámara no Ha muerto Pero vamos a seguir Por aquí Estoy un poco cansado De la tecnología Entonces ya ¿Que no funciona? Pues que no funcione El otro día No me pude conectar Porque se me fue El cable del internet Que por cierto Creo que lo tengo que poner Para que vaya más rápido El directo Así que me vais a perdonar Un segundín Eso si que va a ser rápido Rápido Y lo voy a poner ¿Vale? Porque ahora mismo Estoy tirando del wifi Que parece que va bien Pero con el cable del internet Va a ir mucho mejor Y además Como lo estoy grabando Para poder subirlo a youtube Se grabará En mejor calidad Así que con vuestro permiso Voy a ir un momentín A poner el cable del internet ¿Vale? Un momento Ahí va Bueno si vieseis El pedazo de cable Que tengo que utilizar Para el internet Porque claro Es un cable Que va directo Desde el router Que lo tengo en el salón A la cocina Es un cable Que yo creo que mide 15 metros Me dirá esto O más A ver Ya llego Ya llego Luego esto Lógicamente En el directo de youtube Lo recortaré Y parecerá que ha salido Todo perfecto La primera Pero ya sabéis Que el directo Es lo que tiene Vamos a poner El cable aquí A ver si se conecta Ahí va Perfecto Vale Esto por aquí Esto por aquí Bueno ¿Cómo han ido las vacaciones? ¿Os habéis ido por ahí o qué? Yo he estado en la playita Que la tengo aquí Muy cerca de Sevilla Y la verdad que Que cunde mucho más No es lo mismo Irte de Quedarte en casa Estos días Que irte por ahí Al que pueda No todos pueden Claro Yo he habido muchos años Que no he podido irme Pero ahora Como lo tengo cerquita Pues sí Bueno Lo bueno es que Como tengo el gran angular Se ve la tabla Entonces cuando se quiera Conecta Que se conecte Si no quiere Pues que no se conecte Son me afir en los directos Claro que sí Bueno El pollo Si os fijáis Lo he cortado en cubitos Ni muy grande Ni muy pequeño ¿Vale? Me cunde bastante Porque esto Lógicamente Cuando lo hagamos en la sartén Bajará el tamaño Pero para dos personas Junto con el arroz Es más que de sobra Lo vamos a dejar por aquí Vamos a limpiar bien la tabla Y voy a poner En el fuego de detrás Agua a hervir Para cocer arroz basmati Y ya que estamos Os voy a explicar Cómo lo cozo yo Porque Muchas veces Cocer arroz Es súper fácil Pero muchas veces Nos complicamos la vida Ponemos el agua justa Medimos mucho el arroz Yo no lo hago así Yo ya veréis que lo hago Sin medir el agua He hecho abundante agua Y así luego Cozo el arroz Y se me va a quedar Siempre suelto Ya vais a ver Cómo lo hacemos Súper fácil Y nos permite también Poder guardarlo en la nevera Y saltearlo En un momento Con ajito Cuando queramos Vale Esto ya está No le voy a poner Ni sal al agua Para cocer el arroz Luego la sal Porque yo lo que voy a hacer Va a ser cocerlo Escurrirlo Lavarlo bien Y luego saltearlo En la sartén Con ajito Y ahí ya Meteré la sal Que necesitemos Una vez cortado El pollo Nos vamos a liar A cortar la verdurita Que en este caso Es solamente Una cebolla Y Utilizaremos Tres dientes de ajo Tres dientes de ajo Si son pequeños Utilizaré cuatro Cuatro dientes de ajo Para el pollo Y vamos a cortar Otros cuatro Los dejaremos preparados Para saltear el arroz Vale Ahí va Bueno Os tengo que contar Que nos vamos a mudar De casa Ya en anteriores directos Os lo dije Que no lo podía decir Porque ni siquiera Lo sabía El El casero El que malquile la casa Donde estamos ahora Y tampoco quería decirlo Sin haberlo hablado con él Y sin haber firmado El contrato De la nueva casa Porque luego al final Se puede complicar Pero bueno Gracias a Dios Ha salido todo guay Así que nos vamos a mudar Aquí cerquita A una casa más grande La cocina es más pequeña Pero en la parte de arriba De la casa Es diáfana Y tenemos planeado Montar un estudio Para poder grabar Tranquilamente Al principio lo que haré Será grabar en la cocina De la nueva casa Que es más chiquitita Pero me vale más Que de sobra para grabar Y poco a poco Iré montando la parte de arriba Para que cuando La tengamos ya preparada Nos lancemos Me gustaría Que se conectase Lo de la tabla Para que vieseis Como preparo el ajo Porque tiene su truquillo Es un truco que Mucha gente sabe Lógicamente A ver Esto siempre os prometo Que llegará un momento En el que no habrá Ningún problema Para grabar Pero es que Siempre pasa algo Siempre pasa algo Vamos a ver Atención Yeah Bien El que la sigue La consigue Veréis Mirad Para el ajo Un diente de ajo Normal Mucha gente Se pone Ahí ¿Veis? Se pone A sacar los dientes de ajo Así con la mano Pero simplemente Con que lo pongáis Con el culo hacia arriba Y con la mano Sin usar mucha fuerza Simplemente con la mano Apretéis Tiráis todos los ajos Al al suelo Como he hecho yo Pero mirad Mirad Ya tenéis todos los ajos Sueltecitos Vamos a utilizar Como os he dicho Cuatro para el pollo Al que no le guste el ajo Que le ponga dos No hay ningún problema Y Otros cuatro para el arroz Aquí en casa Nos gusta bastante el ajo ¿Vale? Y el resto de dientecitos Ya los tengo Separados de la cabeza Así que guay Con un solo golpe Los separas todos Si es cierto Que si el ajo Es muy nuevo Está húmedo Es más difícil Que se suelten todos De un apretón Pero lo más normal Es que el ajo Ya venga seco Más que de sobra ¿Vale? Así que vamos a pelar Los ajos rápidamente Ahí va A ver si no se cuela hoy El taxista Hablando por la radio Y si se cuela Es un buen momento Para ver si Para probar A ver si nos escucha A nosotros también Y mantener una agradable Conversación con el taxista Del pueblo Que el otro día Por lo visto Me han contado Que estaba hablando De espárragos Estaba dando Una auténtica masterclass Entonces es como Que no quiero que se cuele En la conversación Pero en el fondo Si que quiero que se cuele Para ver si le podemos localizar Y que pruebe Nuestro Nuestro butter chicken Os estaba contando Al principio del directo Lo del masala Me parece súper curioso Como las familias Ellos tienen Ellos tienen como unos ¿Cómo se dice? Como unos Cuenquitos De bronce O de hierro Muy labrados Incluso las familias más pobres Que es lo que utilizan Muy chiquititos Que es lo que utilizan ellos Para ir midiendo Las cantidades de especias Que le ponen al masala Y me gustaría Todavía No he conocido nunca Ninguna tienda india Especializada Pero si la encontramos Me gustaría comprarme uno Solamente por curiosidad Porque me gusta tener Ese tipo de cosas De hecho Si no me equivoco Hay una película De cocina Que no sé si alguien Sabrá como se llama Que va sobre eso Va de una Que está muy bien Además Es de un cocinero indio Que trabaja en un restaurante De su familia Y que él trabaja Cocina india Y empieza a estudiar Cocina francesa Y es como la evolución Que tiene el chico Desde los inicios Hasta que llega al top Tampoco voy a hacer spoiler Me encanta esa peli A ver si la encuentra Fatih A ver si la encuentra Si se lo decimos Como se llama Está super guay Os la recomiendo 100% Lógicamente No es solamente de cocina Tiene su Pues como todas Tiene su trama De amor Y cosas de esas Pero está super super chula Y en esa peli Sale lo que os comento Del masala De como las familias Utilizan Su propia mezcla de especias Creo que se llama Camino a la India O algo así Un viaje de 10 metros Eso es Eso es Gracias Fatih Un viaje de 10 metros De hecho Si la encuentro esta noche La pongo Porque hace que no la vemos Mogollón Y ya entenderéis Por qué se llama Un viaje de 10 metros No os quiero contar mucho más Porque me gustaría Que la vieseis Vale Hemos cortado los dientes Hemos cortado los dientes de ajo En láminas Sin complicación Y la cebolla La vamos a cortar En media juliana Juliana Es cortarla En tiritas ¿Vale? Brunoise Significa cortar En tiras Y luego En cuadraditos ¿Y en media juliana Que significa? Pues en lugar de cortar La cebolla en tiras Cortamos por la mitad Y ahí ya Cortamos nuestras tiras Eso es una media juliana Son conceptos Que son muy tontos Pero en realidad Lógicamente En un restaurante Cuantos más términos tengas Pues mucho más rápido Son las órdenes No vas a decir Córtamelo Coge la cebolla A la mitad La cortas por la mitad Y luego haces tiritas Media juliana Juliana Brunoise Mirepoa también Mirepoa es cortar A grosso modo En tacos gordos Ya utilizaremos Estos conceptos Más adelante Según vayamos Haciendo más recetas Iremos utilizando Estos conceptos de cocina Mirad ¿Vale? Son tiritas Que esto luego En la sartén Se separará Vamos a colocar Las cosas por separado Cuanto más organización Tenemos Mejor nos sale la receta Menos nos agobiamos Y más disfrutamos Del cocinado Ahí va El ajo por un ladito La cebolla Por otro Luego esto significa Fregar el doble Pero prefiero fregar el doble A A tener que estar Pisando una cosa Encima de la otra Y en la casa nueva Por fin Excepto en casa De mi madre Esta es La Tercera casa En la que vivo Y nunca 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 He tenido Lavavajillas Y esta que viene nueva Por fin A la cuarta Va la vencida Parecerá una tontería Pero el que no tenga Lavavajillas Me entiende perfectamente Es un coñazo Es un coñazo Tener que estar Limpiando Cada cosa Que Que utilizas Y luego Cuando ya has fregado Utilizas otra cosa Y otra vez Se te llena Cuando consigues Que haya paz en la cocina Otra vez Se te vuelve a liar Así que ahora ya Cocinaré Y lo iré metiendo Al lavavajillas Se ocupará menos Y será todo Mucho más fácil Vale Pues Es lo único Que vamos a cortar Voy a dejar cortado Ya para no utilizar Más la tabla Un poquito de perejil Yo quería utilizar Cilantro Para decorar Pero no lo encontré No siempre hay cilantro En el supermercado Y no tengo en casa Plantado cilantro Cosa que Quiero solucionar Voy a poner esta cámara Ya Ahí va Y vamos a cortar El supermanojo No la vea más pequeña Pero bueno 80 céntimos Un manojo de perejil enorme Siempre está bien Estas cosas Cuando quieres Muy poquito de algo Y tienes que comprar mucho No está mal del todo Excepto si es algo caro No está mal del todo Porque así te fuerzas A utilizarlo Y te fuerzas A darle vueltas a la cabeza A ver en qué Lo puedes utilizar A mí se me ocurre Por ejemplo Con este perejil Lo primero que a mí viene A la cabeza Es boquerones en vinagre No sea vosotros Pero sabiendo Que Que tengo Perejil Pues unos boquerones en vinagre Igual caen ¿No? Para el canal Tienen mucha preparación Pero Pero merecen la pena Y el boquerón es barato El boquerón es muy barato Hola Lola Lola tenía en casa En el jardín Sí Pero Me daba un poco de pereza Ir la verdad Fíjate que podía haber ido Cuando he llegado del trabajo Pero llevo dos días Yendo al supermercado A la vuelta del trabajo Y hoy no me apetecía Pero sí Lola tenía cilantro Bueno Lo voy a dejar picadito ¿Vale? Así luego ya No me tengo que liar Un poquito Un poquito solo Solamente para darle un toquecito Verde cuando acabemos el plato Ya estoy escuchando por ahí detrás Que tengo el agua hirviendo del arroz Así que lo vamos a echar Y os voy a explicar Rávidamente Aunque ya os he explicado Cómo hago yo el arroz Cómo lo hago yo Y cómo lo hace muchísima gente Esto no es algo que haya descubierto yo Veréis Normalmente Si vas a comer paella Si vas a comer solamente arroz Utilizas una taza por persona de arroz Como esto es una guarnición Yo siempre utilizo un poquito menos de una taza Este vaso Es un vaso de vino Chatito Nos viene perfecto Es como medio vaso más o menos Un poquito más de medio vaso Así que le vamos a poner Dos de estos ¿Vale? Para que tampoco sobre Pero con este método Puedes cocer El arroz que quieras Y te va a durar perfectamente En la nevera cuatro días Pero no cuatro días asqueroso Cuatro días bien Porque lo que hacemos es cocerlo Y enfriarlo Y luego ya Lo salteas a tu gusto Lo salteas como quieras El arroz de albati Siempre tarda un poquito más Que el arroz redondo Que utilizamos aquí en España Entonces yo creo que Si estoy atento Son menos cuartos Yo creo que a las nueve Lo tenemos Y por favor Si se me olvida Ponérmelo en el chat 15 minutos Vamos a ver El cuchillo ya No lo vamos a necesitar Habéis visto que poquita preparación Tiene esto, ¿no? Facilón Facilón, facilón Y nos vamos a liar ya A cocinar el pollito Tengo aquí la sartén ¿La estáis viendo? Sí Para esta receta Lógicamente Se llama butter chicken No vamos a utilizar aceite de oliva Si eres alérgico O alérgica a la lactosa O no quieres ponerte Pugo de arroz De mantequilla Puedes utilizar aceite de oliva ¿Vale? Pero yo te recomiendo Que pruebes con mantequilla Porque aquí en España En realidad No utilizamos tanta mantequilla Y para algunas recetas Me parece brutal El sabor que le da a las cosas Al igual que el aceite de oliva Le da un sabor muy rico a las cosas La mantequilla también Vamos a poner Mira Una cucharada Dos cucharadas de mantequilla En la sartén ¿Vale? Dos cucharadas La vamos a dejar preparada Porque luego utilizaremos más Y le vamos a dar caña Vamos a encender el monstruo A ver ¿Vale? Y vamos a saltear nuestro pollito ¿Vale? Le vamos a salar Un poquito de sal Tampoco demasiada Porque este pollo va a absorber La sal de la salsa Un puñadito de sal Y pimienta negra La pimienta negra Que utilicemos aquí Va a ser toda la pimienta negra Que vamos a utilizar en la receta O sea que tampoco te quedes corto Echamos ahí Unas rosquitas Y mezclamos bien Mientras se va fundiendo la mantequilla Bueno ¿Qué os pareció la receta De la hamburguesa de Doritos? Estuvo chula Una auténtica brutalidad Y tiene trabajillo Pero me encantó Tanto hacerla Como meterle unos buenos muerdos Lo que pasa es que yo siempre pruebo las cosas Como grabo la receta Y luego lo pruebo Siempre lo pruebo todo frío Entonces no la disfruté tanto como debería Pero estaba muy buena El arroz Una vez que arranca a hervir El agua otra vez Lo bajamos un poquito Al 6 Le vamos a dar unos movimientos Para que no se nos pegue en el fondo Huele muy bien el arroz basmati En mi opinión Cuando cocemos arroz basmati Huele mucho más Es más aromático Que el bomba normal O igual que estamos más acostumbrados Al olor del arroz bomba Y no lo identificamos Pero me gusta muchísimo Como huele el basmati Me huele como a Palomitas Bueno, la mantequilla ya sabéis Que tampoco la podéis calentar mucho ¿Vale? O sea, sí Que esté bien calentita Pero no la podéis dejar en la sartén Porque se nos pone negra Vamos a echar el pollo Todo Porque esto es una sartén grande Si tienes una sartén pequeña Vete echándolo poco a poco Voy a coger unas pincitas Ahí va Y vamos a marcar bien nuestro pollito A fuego fuerte, ¿eh? Voy a apaltar un poquito esto Ahí va Y ahí Un truquito para el pollo Tanto para saltearlo con mantequilla Como para saltearlo con aceite Es que una vez que lo pongas en la sartén Intenta no tocarlo Porque si no lo tocas No soltará tanta agua Se te tostará por un lado Y cuando esté tostadito Le das la vuelta Lo mueves así un poquito Y no lo tocas más Porque si estamos todo el rato Moviéndolo y moviéndolo Se queda blanco por todos lados Y no se llega a tostar por ninguno Y lo único que hace Es soltar todo el agua Una cochinada la hamburguesa, ¿no? Este pollo tengo que hacerlo Deberías hacerlo Pero hacerlo de verdad No decirlo Hacerlo Lo único que te va a oler la casa A comida india Dos días Esa es la verdad Los vecinos van a decir ¿Qué coño está cocinando? Mira, ¿veis cómo se tuesta? También la mantequilla Al ponerse oscura Hace que parezca Que está más tostado De lo que en realidad está Pero tampoco queremos O sea, si se queda crudo Por el centro No pasa nada Porque esto solamente es marcar Retiraremos el pollo Y en esta misma mantequilla Cocinaremos Tanto el ajo Como la cebolla Le vamos a dar la vuelta Con cariño Mucho mejor que Menear la sartén Ya huele, ¿eh? Ya huele Ahí va Creo que a partir de este fin de semana Ya podemos empezar A llevar las cosas A la casa nueva Y me gustaría enseñaros La casa más o menos Lo que es la cocina Y enseñaros la parte de arriba Y todo el proceso De acondicionamiento De la parte de arriba Lo vamos a grabar también Queremos ponerle El logo de Pueblo de WhatsApp Bien grande Dibujarlo nosotros Eso no sé yo Cómo va a quedar Pero bueno Siempre podemos volver A pintar de blanco la pared Subiré esta mesa arriba Y poco a poco Yo creo que puede quedar chulo Y me puede motivar también A hacer más directos Porque Entre el trabajo Y que a mí me gusta Hacer deporte Y todo el rollo Muchas veces dejo esto Para lo último Pero si me creo Un espacio Que me obligue A grabar Puedo coger Una rutina Bastante guay Huele a mantequilla Ya te digo Que huele a mantequilla Vale Este pollito Tampoco lo vamos a marcar Mucho más Como os digo Se va a quedar En el centro crudete ¿Vale? Pero no te preocupes Porque luego Lo guisaremos Con la salsa Vamos a ir retirándolo Vamos a ir retirándolo Queremos que pille Un tono así Doradito Os voy a poner Esta cámara Para que veáis Ahí va Mientras tanto Voy a apagar el fuego Porque este fuego Es el demonio Y no quiero quemar La mantequilla La quiero Morenita Pero no la quiero quemada Vamos a ir sacando El tomario Ahí va De todas formas Hasta el mes que viene No entramos a vivir allí O sea que Alguna recetita más Por aquí De despedida haremos Antes ha salido Hablando lo de Los boquerones en vinagre Y yo creo que es una receta Bastante guay ¿No? Hay que limpiarlos Que eso es un poco rollo Sobre todo es un poco rollo Para hacerlo en directo Porque no hay mucho que hacer Solamente limpiarlos Pero hacer la marinada Del vinagre Y después de congelarlos Y todo Yo creo que puede quedar guay Y son carillos En el supermercado Siempre vamos a ahorrar Un poquito de dinero Si los hacemos nosotros Y ya sabéis Que los boquerones en vinagre Aguantan una barbaridad La nevera Así que Voy a apartar El pollito por aquí No tenemos ninguna prisa Al loro de la hora ¿Eh? Para el arroz Avisadme por Dios Que se me va a olvidar seguro Volvemos a encender el fuego Si puedo ¿Puedo o no puedo? Si puedo Vale Volvemos a encender Ponemos la mitad del ajo La otra mitad Ya hemos hablado Que es para hacer el arroz Que lo tengo cociendo Justo detrás La pinza Para luego Y aquí vamos a utilizar Una fatulita Mirad Todo el marroncito Que ha dejado el pollo En la sartén Es lo que le va a dar Todo el rollazo A la salsa Y lo que siempre os digo Tanto a la salsa Como a un arroz Como todo Nunca limpiéis la sartén Después de marcar una carne O un pescado Eso es Ese caramelizado Que se queda Que mucha gente Se cree que es quemado Es lo que le da Todo el sabor a la comida No veis como huele El ajo con la mantequilla Son olores Que pensamos que tenemos Muy asimilados Pero cocinar con mantequilla Es algo que yo personalmente Y eso que soy cocinero No tengo muy dentro Y me encanta como huele El ajito Habéis visto que lo he tenido Nada Ni un minuto Ponemos la cebolla Para que no se nos queme el ajo Ahí va Siempre que pongamos cebolla En una sartén Nunca viene mal Poner un poquito de sal Así que Un poquito de sal por aquí Se me está llenando La cocina de humo Lógicamente Abrimos con puertas Vale Ahora sí Que rico El vientecito Movemos Movemos ¿Veis que rápido La cebolla está cogiendo Un color marrón? Esto no es porque se esté tostando Eso es porque ya está Soltando el agua Que se está mezclando Con el dorado de la sartén Que queda en el fondo Y está pillando Todo el saborazo Ahora mismo esta cebolla Ya Incluso estando cruda Sabe a A pollo Pollo y a mantequilla Lógicamente No la vamos a cocinar mucho ¿Vale? Un poquito solo Si te da un poquito de asco La cebolla A mucha gente le pasa Sobre todo a la gente A los niños pequeños Pero bueno Hay mucha gente Que todavía le da Le da más rollo La cebolla O no le pones Yo te recomiendo que sí O la pica muy finita ¿Vale? Si la pica muy finita Va a desaparecer Completamente A mí me gusta Que se note un poquito Así que la hemos cortado A media juliana Sin parar de remover ¿Vale? Ahí un poquito Y ahora la dejamos Vamos a echar un ojito Al arroz Esto ya Casi está A ver Esto ya está Pues mirad Os he dicho 15 minutos Pero son 10 ¿Vale? En concreto Este arroz No todos los arroces Van matitas Tardan 10 Pero este sí Necesito Un colador Que lo tengo aquí No lo veía Y lo que voy a hacer Es Colar el arroz Y Agua fría Hay gente muy purista Con el arroz Que le da un infarto Si después de cocer el arroz Le metes agua fría Pero ya veréis Como así Va a quedar súper bien Bueno Esta cebolla Que ya tiene un color Tostadito bueno Vamos a bajar El fuego Vamos a bajar El fuego Bastante Y ahora es el momento De meterle Otro cucharadón De mantequilla ¿Vale? La tenemos aquí Preparada ¿Por qué? Otro cucharadón De mantequilla Ahora Porque ahora es el momento De añadir las especias Y las especias Para que suelten el sabor Se tienen que cocinar Entonces Cucharadón De mantequilla Por aquí Y a menear el asunto Hay algún ajito Por ahí Que se me ha tostado Más de la cuenta Pero claro Es lo que tiene No podemos Hacer gran cosa Lo comeremos con gusto De todas formas Ahora ya No le falta Si quiera Que la mantequilla Se funda por completo ¿Vale? Ahora ya Vamos a echar Las especias Pues pondré Las cantidades Otra vez ¿Vale? Por si no os quedáis A la primera con ellas Pero es muy fácil Pimentón Garam masala Comino Y jengibre en polvo No tiene más Mirad Vamos a poner De garam masala Bastante ¿Vale? De garam masala Vamos a coger Una cuchara grande Y le vamos a poner Media Media cuchara grande De garam masala Ahí va Vamos a cambiar Otra vez Media cuchara grande De garam masala Y meneamos No veáis Como huele esto ya De garam masala De verdad Compradlo Porque Es como comprar El curry en polvo Que mucha gente No se atreve Pero luego En cuanto lo utilizas Una vez Lo utilizas siempre Vale Media cucharada grande De garam masala Media cucharada grande De pimentón Dulce O picante Si te gusta el picante Le metes picante Yo le voy a meter dulce Media Por ahí Y movemos Que locura Como huele Maravilla Meneamos Meneamos Le voy a meter Un poquito más De garam masala ¿Vale? Porque Yo ya le tengo El truquillo Para empezar Si es la primera vez Que lo hacéis Os recomiendo Que le pongáis Lo que le he puesto Al principio ¿Vale? Media cucharaditas Media cucharada grande Solamente Para que no os paséis Vale Una vez Una vez hemos puesto El pimentón Y el garam masala Vamos a poner Una cucharadita De comino Y una cucharadita De jengibre En polvo Vamos allá Me encanta el comino Una cucharadita Por aquí Y una cucharadita De jengibre Ahí va Un poquito más Ahí va El jengibre Eso es muy conocido Por todos Le va a dar un toque Cítrico Y un poquito picante A nuestra salsa Fundamental No os lo saltéis Si no te gusta El jengibre No lo vas a notar Lo único que vas a notar Es una salsa Que tiene mil sabores Que en realidad No vas a saber Ni por dónde vienen Ni por dónde salen Porque va a ser Una mezcla Deliciosa Vale La especia El pimentón Todo el rollo No podemos cocinarla Demasiado ¿Vale? Entonces Una vez que ya hemos puesto Todas Con el fuego Bajito Como lo tengo Le vamos a poner Tomatito Triturado Os digo la cantidad Mirad Estos son 800 gramos ¿Vale? Le vamos a poner la mitad 400 gramos De tomate triturado La mitad de la lata Ahí va Y meneamos Como ya le hemos metido El tomate triturado Ahora ya sí Que tenemos seguro Que no se nos van a quemar Ninguna especia Y te aseguro Que no quieres Que se te queme Ninguna especia ¿Eh? Porque Sabe amargo Y te jode Completamente la salsa Ahí va Buenísimo Ahora que queremos Que vaya cocinando Despacito Y que todo ese agua Que tiene El tomate Vaya desapareciendo Se nos vaya haciendo Una pasta Por así decirlo Diez minutos Tampoco más Tampoco tenemos Que estar aquí Tres días Voy a aprovechar Para ir guardando Todas las especias Porque ya no las vamos A volver a utilizar Yo creo que esa salsa Va cogiendo color ¿No? Va cogiendo Gustosidad Voy a guardarlo todo Y le vamos a poner Un poquito de azúcar ¿Vale? El tomate Ya sabéis que Es ácido Si no es frito Porque cuando lo fríen Le ponen azúcar Así que le vamos a poner Nosotros un poquito De azúcar Le puedes utilizar Ya hemos hablado Anteriormente De los azúcares Yo le voy a poner El equivalente A una cucharada Generosa De azúcar Normal Granulado Blanco Que va a ser Una pastillita Y dos pastillitas De stevia Vamos a dar la lata Para que coma la gata Que rima y todo Creo que la tengo Por aquí Ahí va Toma Tira Y un tenedor Listo Esto está Ahí Con dos pastillitas De stevia Pastillitas como las De sacarina ¿Vale? Nos vale O una cucharada Grande De azúcar Normal Movemos 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 Y nos olvidamos ¿Vale? Lo dejamos a fuego mínimo Y nos olvidamos Ahora que vamos a hacer Darle caña al arroz El arroz Lo hemos dado con agua fría Y ahora Lo vamos a escurrir A este momento ya Lo que podemos hacer Lo que os decía De poder guardar el arroz En la nevera Una vez está cocido Y seco Bien coladito Es el momento De guardarlo ¿Qué voy a hacer yo? Lo voy a saltear con ajito Y sal Y le vamos a dar El sabor que quieras ¿Que te quieres hacer Una arroz a la cubana? Pues te lo vuelves a saltear Lo que te digo No lo pongas directamente Porque ahora está soso No le he puesto Ni siquiera sal En la cocción Lo tienes en la neverita Lo sacas Le metes tus especias Le metes lo que quieras Y lo tienes listo Ahí Una vez sequito Lo que haré será Poner en una sartén Ajito Que lo tenemos ahí Picadito ya Y le damos un salteado Para terminar Para complementar El pollo Si os fijáis Ya está espesando Muchísimo Esta salsa Lo que queremos Es que se quede Toda así ¿Vale? Todavía Si os fijáis Aquí queda Bastante líquido Esto se puede hacer Si estás como yo Mirando por otro Con el arroz O lo que sea Como lo estoy haciendo Despacito O lo puedes hacer A fuego fuerte Sin parar de remover ¿Vale? Sin parar de remover Porque si no Se te va a pegar Yo ahora Que por ejemplo Lo tengo Medio medio Le voy a dar Un poquito más de fuego Y lo voy a probar ¿Vale? Por si hubiese que añadir Un poquito de sal Yo creo que no Un poquito de sal Si le vamos a poner Pero poco ¿Eh? Un poquito de sal Sabe a una mezcla De especias Que no sabemos Identificar cuáles Esa es la gracia De la cocina india ¿No? Que tú La comes Y sabes Que tiene mil sabores Pero no sabes decir cuál Esa es la gracia Si solamente te sabe A comino O si solamente Te sabe a canela O pues al final Es pollo al comino ¿No? O es pollo a la canela No es una mezcla No es un masala Que buena pinta Ahora Para terminar de reducir Le quedará aproximadamente Tres minutitos De reducción Es un buen momento Para ir añadiendo Nuestro pollo Mirad ¿Veis todo este juguito Que suelta? Lo queremos Lo queremos aquí Es amigo Lo añadimos ahí Y ese jugo Se va a reducir Junto con el tomate Y va a complementar Toda la salsa Con ese sabor A pimienta negra A mantequilla A pollo Lógicamente Y lo único Que nos quedaría Cuando ya tengamos Todo esto Que sea una pasta Que prácticamente No sea húmedo Es añadir Nata Y lo tendríamos listo Mientras esto reduce Si os parece Lo voy a poner detrás Y voy a cambiar El arroz Alante Para que lo veáis Y el pollo Se va a ir terminando De hacer detrás Así que voy a encender La vitro Ahí va Y vamos a coger Y vamos a coger Una sartén Para saltear Nuestro arroz Voy a limpiar Un poquito Aquí Ahí va Y ponemos nuestra sartén El arroz El arroz No lo vamos a saltear Con mantequilla El arroz Lo saltearemos Con aceite de oliva Ya va a ser Demasiada mantequilla Le echamos ahí Bien de aceitito Siempre que vayamos A sofreír algo Con ajo Ponemos el ajo Desde cero Con el aceite frío Porque según Se vaya calentando El aceite Irá cogiendo Todo el sabor Del ajo Entonces Le damos ahí Y lo vamos dejando Vamos dejando Que vaya cogiendo Todo el sabor Del ajo Yo quiero Que un poquito Más de aceite Tampoco creas Que le vendría mal Ahí va El pollito Como os he dicho Lo tengo aquí Reduciendo Despacito Buenísimo Y diferente Si tienes algo que hacer Con amigos Con la familia Y llevas una buena fuente De esto A ver Lógicamente Si no le gusta La comida indiana No Pero si quieres sorprender En lugar de llevar Una tortilla de patata Llevas Un buen bol De pollo De butter chicken O tikka masala Vas a ser El rey o la reina De la fiesta Una vez que se empieza A dorar el ajito Siempre a fuego fuerte Añadiremos el arroz Perderá Todo el agua Que tiene todavía Y se quedará Sueltecito Un poquitito Crujiente Y blandito Por dentro No queremos No queremos que el arroz Cuando lo he cocido Lo he sacado A los 10 minutos No queremos que el arroz Este super blando ¿Vale? Cuando lo saquemos Queremos que el arroz Este un pelín 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 duro Añadimos aquí El arroz Y meneito Ahí va Para no se nos queme el ajo Ahí Brutal Ahora es cuando tenemos que echarle toda la sal Que no le hemos echado durante la cocción Está a gusto Y lo vamos dejando saltear Es muy difícil que se queme el arroz Si le vamos moviendo cada 30 segundos o así Es muy difícil que se nos queme Porque tiene tanta agua en la cocción Que lo único que va a hacer es ir soltando el agua poco a poco Ahí va Este pollo Cache está En un minuto lo tenemos Me encanta cocinar Recetas de otros países De otros sitios Porque al final Aparte que Este tipo de restaurantes No es que sean muy caros Pero son sitios Que no solemos ir Es como un día especial Es como un día Pues aprendes Con cada receta de estas Aprendes un poquito Investigas Yo cuando he investigado Para hacer el butter chicken Pues te das cuenta De que hay Mil formas de hacerlo Utilizan mil tipos de azúcar diferentes Utilizan mil tipos de especias diferentes Especias que Que no encuentras en O sea yo he utilizado Las que más Las que podemos encontrar Pero ellos utilizan mogollón más Vamos a mover el arroz mejor con esto Lo voy a probar Brutal Y ahora Que el pollo ya está Me lo llevo para atrás Y me traigo el pollo para adelante Ahí va Mirad que pinta Se ha reducido Todo el líquido Del tomate triturado Y todo el agüita del pollo Y lo único que tendríamos que añadir ahora Es la nata líquida Y lo tendríamos Lógicamente esa nata hay que cocinarla Pero vamos Cinco minutos Mirad La cantidad que voy a utilizar de nata He utilizado 400 de tomate triturado Aquí vienen 500 de nata La mitad 250 Mirad que pintón tiene esto Mirad Echamos la nata La mitad Como os he dicho 250 Madre mía Probamos ¿Vale? Porque igual La mitad es mucho Yo creo que no Mirad Mirad Y ahora es cuando toma el color De lo que todos entendemos Por un Butter chicken Poyotica masala Etcétera Un color rojizo Anaranjado Sabroso Picante Si lo haces picante Nosotros no le hemos puesto Nada, nada, nada De picante Le puedes añadir cayena Si cayena es demasiado para ti Puedes añadir Pimentón picante En lugar de pimentón dulce A mi el picante me encanta Pero para hacerlo un poquito más light Un poquito más light Porque esto lleva mantequilla Para poner un tren Más light de picante Pues lo vamos a hacer Suavecito Bueno Esto tiene una pinta Que ya Mirad Vamos a bajar el fuego Vamos a bajar el fuego Muchísimo Ahí Para que ya vaya A borbotón Suave, suave, suave Habéis visto que Vas a un restaurante indio Y parece que están haciendo magia Habéis visto lo que hemos utilizado El garam masala Que lo encuentras en cualquier supermercado Yo lo he comprado en Carrefour Comino Pimentón Que el pimentón Es más español que todo Un poquito de El comino El pimentón Que más hemos utilizado Que se me va la cabeza Y jengibre en polvo Que el jengibre en polvo Ya ves Súper fácil Y la tienes Y así es como lo cocino En los restaurantes indios De aquí de España Porque muchos de ellos No tienen acceso al mercado De allí A pedirlo por internet Y todo el rollo Y lo hacen así Luego llegas tú Lo pruebas Y pagas por el plato Dieciséis Quince Y encima te ponen Muy poquito siempre Te ponen mucho pan Y poco pollo Mirad Mirad La cebollita Mirad que cosa Lo voy a probar Por si hubiese falta Hubiese que ponerle Un poquito más de sal Espectacular Espectacular De verdad Y no es porque Lo haya hecho yo No le voy a hacer nada más Mirad que cosa más rápida ¿Cuánto hemos tardado? Llevo en directo Una hora y cinco minutos Y he empezado En el minuto diez Ni una hora Si os fijáis Todas las recetas Que estamos haciendo aquí Son de una hora No tienen más Y yo porque estoy hablando Pero si no estuviese hablando En cuarenta minutos Cuarenta y cinco Lo tendríamos hecho Perdón Lógicamente Aquí no lo veis bien Es el problema de siempre Pero yo siempre hago la foto Para que luego veáis la foto bien Vamos a emplatar Porque de verdad Que es que no hay que hacerle Nada más Menuda pedazo de cena Ahora mismo ya Si lo dejas enfriar Lo puedes guardar En la nevera perfectamente Y te va a durar Tres, cuatro días Sin ningún problema Si cuando lo vayas A recalentar Se te queda muy seco Le añades un poquito De nata O un poquito De tomate frito Y va a volver a coger Toda la Toda la salsita Que tenemos ahora Porque esto es una salsa Espesita Pero fluye Así que Vamos a emplatar Ahí se va a ver bien ¿Qué plato utilizamos hoy? Pues el de siempre Que es el que me gusta El azul Con el naranja Queda súper guay Vamos a poner En un plato Un poquito de arroz Primero el arroz Para que el protagonista Sea el pollo ¿Vale? Para que el pollo Monte al arroz Y no al revés Un poquito de arroz Basmati Ahí va Espectacular La cenita de hoy Una forma diferente De hacer el pollo Que al final es un producto Que utilizamos todos En casa mogollón Y un poquito de arroz De nuestro butter chicken Si te gusta la mantequilla Ya a un nivel enfermizo Puedes terminar el plato Esta salsa Puedes añadirle otro trozo De mantequilla Poquito Tampoco mucho Y darle un último meneo Y ya pillará un protagonismo La mantequilla De locos Yo creo que así Como lo hemos puesto nosotros Es más que suficiente Pero bueno Al final es un butter chicken Y Si lo que quieres Es un plato Que en cuanto te lo metas En la boca Sea mantequilla Ya sabes ¿Qué nos queda? Nuestro perejil Mirad 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 que plato Nos hemos marcado hoy ¿Qué os parece? Lógicamente esto Es más de una ración No es solamente No es para uno Pero para ponerlo Al centro para compartir Yo creo que queda Brutal Así que ya tenemos Otro platito más En el repertorio Ahora Haré las fotos Haré las fotos Os subiré la fotito De siempre Y os pongo todos Los ingredientes Y como lo hemos preparado ¿Vale? Para que la tengáis guardada Y hoy Como os he dicho al principio Hoy va a ser el primer día Que lo he grabado Y que lo vaya a poder subir A Youtube Todo entero Sin ningún tipo de De corte Cortaré la parte En la que he tenido Que ir a por el cable Del internet Pero por lo demás Lo subiré enterito Y tendréis a ir a la receta Para que Para que lo tengáis Más a mano Y poco más Familia Otro platito guay El siguiente Yo creo que va a ser O los boquerones En vinagre O un postre Y bueno Lo voy a probar Ya que lo he hecho yo Habrá que probarlo bien ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces No lo pruebo Porque ahora me voy a comer Un plato gigante Pero yo creo que Debería probarlo Delante de vosotros A ver Está sabroso Y es potente Por las especias Por el tomate Pica un poquito Por el jengibre Fijaos que no le hemos puesto Nada de Nada de picante Pero solamente con el jengibre Pilla un rollito picante También el garam masala Tiene un poquito de picante O sea que Si te gusta un poquito El picante No hace falta Ni que le pongas cayena Ni que le pongas nada Si te gusta mucho Ya sí Utiliza un poco De pimentón picante Y picará bastante Pero ahora para mí Y eso que me gusta Está perfecto Muy buen plato La verdad Nada que envidiar A los que comemos En los restaurantes indios ¿Eh? Falta un buen cacho De pan para mojar Ya te digo Ahí lo tengo ¿Eh? Ahí lo tengo También Hoy no Porque hoy es un día Entre diario Pero también Podríamos haber hecho El pan nan Que ya lo hice una vez En el canal Y es el pan Que utilizan ellos Lo compramos En el Lidl Ya hecho Lo que pasa Que no lo tengo Utilizaré el pan normal Como todo el mundo Y aún así Si te quieres cuidar Un poquito Ya que te vas a meter Un plato De Pollo Butter Chicken Para el cuerpo Que tiene bastante mantequilla Con el arroz Más que suficiente Lo veré otra vez Y lo haré Y mándame la foto ¿Vale? Que ya veréis Que es súper 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 fácil Nunca haría una receta Porque no es para lucirme yo Nunca haría una receta Que vosotros En casa Vayáis a agobiaros Y vayáis a pasarlo mal Habéis visto que Las puedo hacer Tranquilamente Sin ningún tipo de presión Hablando Y sin agobios Así que mira A las 9 y 20 Es el momento perfecto Para comerme 3 kilos de pollo Y a dormir Familia Gracias por venir Hemos sido 6, 8 Me doy más que satisfecho Y os avisaré Por el Instagram Como siempre Para la próxima ¿Vale? Esta semana ya Igual el fin de semana Lo hago Y si no ya directamente El martes que viene Nos liamos con otra recetita ¿Vale? Os quiero Muchas gracias Adiós